Sin duda, la noticia sobre la presunta irregularidad cometida por el exdiputado socialista José Gutiérrez en la contratación de una persona para el Centro de Acogida de Animales de Talavera sigue provocando reacciones. En esta ocasión ha sido la diputada nacional Rocío López quien pide la dimisión del actual secretario general del Partido Socialista en Talavera. O pagando un sueldo a un amigo que no trabajaba y que nos costaba a todos, porque era dinero público de la diputación, 73.000 euros al año. Y tendrá que decirle el señor Emiliano García Paje al señor José Gutiérrez que dimita por qué un responsable público, por qué un gestor público no puede cometer tales irregularidades. Por su parte, el responsable socialista se muestra tranquilo ante estas acusaciones, achacándolo al miedo que tiene el PP de perder las próximas elecciones. Elecciones de moralidad, ninguna. Absolutamente ninguna. Porque es curioso, ¿no?, que donde antes había una persona trabajando, hoy hay dos personas contratadas en ese mismo puesto del que hace referencia. Es curioso que desde la diputación se estén gastando más de dos millones de euros en indemnizaciones, por despidos improcedentes o nulos. Y, además, les invito al Partido Popular de Talavera a que me pongan encima de la mesa todos los contratos de personas de Talavera, desde que está gobernando el Partido Popular la diputación, con nombres y apellidos. Que yo le pondré al lado, en dos, tres, cuatro casos, la relación directa con el Partido Popular. Cruces de acusaciones por parte de los dos partidos mayoritarios de la región sobre un asunto que continuará centrando la actualidad política.